Y en nuestro segmento Los que Saben tratamos de seguir hablando de todos los temas que les interesan a ustedes los navegantes. Estuvimos charlando con Daniel Lianicelli y él nos va a contar las diferencias de los motores fuera de borda de 2 y 4 tiempos. Mirá la nota. Sumate. Sé parte de este mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Lianicelli, mecánico naval, y en este segmento le queremos hablar de recomendaciones de motores fuera de borda. Daniel, queremos saber, después de tener el motor fuera de borda 6 meses parado, ¿qué recomendaciones le podemos dar a la hora de ponerlo en marcha antes de ponerlo en marcha? Mirá, lo más importante, después de 6 meses que lo tenés sin funcionar, es controlar el voltaje de la batería, que esté en óptimas condiciones, porque un bajo voltaje a la hora del arranque le daña, por ahí, si es el motor con computadora, puede dañar la computadora, que es el cerebro del motor. ¿Y qué otra cosa podríamos tener en cuenta? La línea de combustible, controlar las mangueras que no estén cuarteadas, si es un motor que tiene bomba manual o pera, controlar que no pierda combustible, y después, bueno, darle arranque, ponerlo en marcha, dejarlo regular, y ni bien arranque, controlar que el agua, el testigo de agua, lo tire. En cuanto a fluidos, niveles de fluidos, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿De aceite? Bueno, ese tipo de cosas. Sí, si es 4 tiempos, medir el aceite que está en el motor, con una varilla, y si es en un 2 tiempos, controlar que el recipiente donde va el aceite de 2 tiempos, esté lleno. ¿Cuáles son los factores, no? Que pueden provocar alguna falla, que el motor siga funcionando, pero que labure con un cilindro menos? Bueno, que se estanque el combustible en un inyector y que lo haga fallar. En ese caso, nosotros recomendamos ponerle un limpio inyectores al combustible, dejarlo regulando, para ver si se normaliza. Ya si el limpio inyector no lo normaliza, hay que llamar al técnico, porque se puede dañar salir a navegar con un cilindro menos. ¿Cuándo dejamos de usar la lancha, conviene sacarle la nafta, dejar el tanque con nafta, hay peligro de humedad? Mirá, yo recomiendo siempre a mis clientes que si la van a invernar, que la guarden con tanque lleno, porque al ver menos oxígeno, contamina menos el combustible. Cuando el tanque más vacío está, más humedad junta y más fácil se descompone la nafta. Bueno, y la recomendación que queremos hacerle a todos los usuarios y a todos mis clientes, es que pongan un prefiltro antes del motor, que lo que hace es separar el agua del combustible. Si llegamos a tener un poco de humedad o se junta agua en el combustible en el tanque, lo que hace es separarlo y que pase nada más que el combustible. Ese filtro tiene un visor que nosotros lo podemos controlar y chequear cada seis meses y si vemos que tiene agua, porque el agua es más pesada que el combustible y se va a ir abajo, lo podemos drenar y con eso ya evitamos que el agua vaya a los inyectores, que vaya a la línea de combustible, que dañe la bomba de nafta y todos los componentes del motor. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.